Hoy los niños han tenido aquí una experiencia maravillosa donde la ministra ha entregado estas tablets simplemente para mostrarles que el país está muy interesado en acercarnos a ustedes, a todos los niños de Colombia y es así como estas tablets van a permitir que estos niños puedan ingresar a internet, hacer búsquedas, contactar, aprender porque pues esta es la ventana al aprendizaje. Es muy importante que seamos muy responsables en el uso, que tengamos acompañamiento de los adultos para el uso del internet y que tengamos unas buenas prácticas y disciplina para el uso del internet.